Buenos días, Dios te bendiga. Hoy te comparto el devocional con el tema ¿Para qué fuiste creado? Muchos de nosotros hemos trabajado y hemos, para ese trabajo, hemos usado herramientas. Un ejemplo puede ser, hemos usado un martillo. ¿Para qué? Para clavar clavos. ¿Pasa por tu mente el usar este martillo para atornillar tornillos o para clavar los tornillos? Yo creo que no. Tú imaginas a alguien que nos viera y decía ¿Por qué esta persona trabaja de esa manera? ¿Por qué usa ese martillo de esa manera? ¿Verdad? A lo mejor nadie le enseñó o desconoce el uso de la herramienta. Veamos lo que la Biblia nos enseña sobre el uso de nuestro cuerpo y para qué lo estamos usando. En Primera de Corintios 6, del 12 al 13 dice Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Tomando el ejemplo anterior, así como un martillo no podemos usarlo para atornillar tornillos que al final del trabajo no será bien hecho, incluso no lo podríamos ni hacer ya por desconocimiento como dije antes o porque nadie nos enseñó a usar correctamente esa herramienta. A lo mejor lo estamos haciendo así. Lo mismo pasa con nosotros. Al no tener el conocimiento correcto de quién soy y para quién fui creado, yo vivo mi vida de una manera incorrecta, bajo mis pensamientos y sin el fin o el propósito para el que fui yo creado, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así es, Dios te creó para su gloria, para que tú disfrutes de Él, no para el pecado, no para llevar una vida en tristeza, amargura, vivir nuestra vida y entregar nuestro cuerpo a las pasiones desenfrenadas y desordenadas en la esclavitud al pecado. Como hemos visto en el versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar de nada. Mi cuerpo no es para la fornicación, para el pecado, sino para el Señor y el Señor para mí. Podemos vivir, puedes vivir de una manera como tú quieras, desordenada, pero al final Dios te juzgará por cada una de estas cosas. Pero te preguntarás, ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde aprendo? ¿O quién me enseñará a vivir de la manera como a Él le agrada? A través de su palabra, no sólo conocerás cómo glorificar y disfrutar de Él, sino que también tus pecados, por medio de Jesucristo, serán perdonados. A través de su Espíritu te darás cuenta que debes arrepentirte, dejar tu pecado y confiar en Jesucristo. Y a través de este corazón nuevo, puedas servir y cumplir el propósito para el cual fuiste creado, que es disfrutar de Él y glorificarle para siempre. Espero que tengas un buen día. Dios te bendiga y hasta la próxima.